¡Suscríbete! Tenía algo del espíritu parisino, abundaban los cafés, las tertulias, también había cientos de bibliotecas, pero, a diferencia de París, se trataba de una ciudad más ordenada, más pulcra, más pulcra, digo, en la construcción, en el vestir, en las formas. Además, reinaban en aquel entonces los Haburgo, por todos lados había jardines muy prolijos, y en los jardines no faltaban quintetos o cuartetos de cuerdas, o debates públicos, y allí se recitaba, se cantaba, se bailaba, se discutía, hasta altas horas de la noche. A mí me parece que es un verdadero sueño del libertinaje. Absolutamente. El libertino cabal se solaza con los placeres del cuerpo, pero también con los del espíritu, ¿no? Por el lado, bebamos Alicia, bebamos Margot, demos rienda suelta a nuestra lujuria hasta caer extenuados de placer. Y, por el otro, tengamos un debate acerca de la inmortalidad, ¿no? Bien era eso para la modernidad, si el occidente fue exactamente... Tal vez hay que estar con el cuerpo estimulado. Si tenemos, digo, el cuerpo estimulado, es necesario hacerlo también con el alma. Sí, y de hecho, así es donde... Ambas cosas interaccionan. Exactamente. Un cuerpo estimulado ayuda al bienestar del alma, y un alma activa ayuda también al estímulo del cuerpo, digo yo. A no engañarse, ¿no? Por ejemplo, no se oye música solo con la inteligencia, ni se está con una mina solo con el cuerpo. Claro que no. Bien, es eso. Schubert pertenecía a una familia de campesinos que habían venido desde la iglesia austríaca. El padre del compositor también se llamaba Franz, y había abandonado el cultivo de la tierra para hacerse maestro de escuela. Y en aquel entonces se estaba organizando la enseñanza pública en Austria. El viejo Franz, el papá de Schubert, estaba casado con la hija de un cerrajero, María, y de esa unión nacieron 14 hijos. De esos 14, solo 5 llegaron a la adolescencia, y uno de ellos fue nuestro querido Francisco Serafín Pedro, ¿no? En esa familia todo el mundo era más o menos músico. El padre tocaba el chilo, tocaba el violoncelo, porque era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Repito esto. Muy bien. Era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Y terminada la clase, era obligación preparar el coro para la iglesia. A los 8 años, el pequeño Franz empezó a estudiar violín. Al año ya tocaba algunos dúos con el padre. Lo mandaron entonces con el maestro Holzer. Y el maestro dijo, mire, jamás tuve un alumno como este. Parece que cuando quería enseñarle algo nuevo, el niño aseguraba que ya lo sabía, y el maestro lo único que podía hacer era admirarlo en silencio. Con Holzer, el muchacho aprendió canto. Parece que cantaba maravillosamente cuando era chico, Schubert. Aprendió también órgano y armonía. Y a los 11 años, este chico Franz, que tenía un registro de soprano, de extensión notable, se presentó en el concurso de la capilla imperial. Se buscaba un solista para el coro, y el jurado, entre otros, lo componía o lo presidía, nada menos que Salieri, aquel amigo de Mosser. El amigo de Mosser, sí. Cuando apareció este niño, Franz, lo hizo vestido con un frac gris y viejo, que había sido del padre en su niñez. Y todo el mundo rió como en las películas, ¿no? Ja, 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 porque tenía aspecto de campesino, y lo consideraban un pobre molinero. Ja, ja, ja. La gente despreciaba a los campesinos en aquel entonces, no como ahora. Franz tenía el número 21 entre 100 postulantes. Cuando le tocó cantar, el examen se suspendió. Terminó el cantar, el tipo, terminó el examen y el concurso. Chao, ya está. Salieri lo admitió inmediatamente e ingresó a la capilla como alumno becado. Para eso tenía que abandonar su casa, lo que el chico hizo, no, sin cierto dolor. Y empezó para Schubert una atormentada vida dedicada a la música, porque la verdad, amigos, que pocas veces se vio un hombre tan golpeado como lo fue Schubert. Vamos a describirlo. Era de corta estatura, dice aquí, un metro cincuenta. Sin embargo, en el libro de Harold Schomburg, se dice que medía unos sesenta y cinco. Con tanto. Quince centímetros son muchos. Es todo una vida. Otros quince más y ya llegamos a un ochenta. Con lo cual la frase era de corta estatura. Empieza a no tener tantos sentidos. Parecía chiquito, debemos decir. Era un poco gordo, miope, tenía la frente hundida, el cuello corto, dedos rechontos. Creo que lo conoces. Al caminar lo hacía con un paso extraño y era, además, extremadamente tímido, como no podía ser de otra manera. Desde 1811, allá por sus catorce, Schubert se había convertido en alumno de Salieri y al año siguiente pudo escribir su primera sinfonía para la orquesta del colegio. Cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito, le cambió la voz y lo echaron del coro. Eso es lo que pasa cuando uno tiene catorce años. Abandonó la capilla, regresó a su casa para ayudar al padre en la escuela y se dedicó a enseñar música. Enojado por aquella expulsión y para vengarse del destino, se puso a escribir con desesperación. Escribía a la mañana. Por aquella época compuso unas cuatrocientas piezas. A veces abandonaba las partituras en cualquier lado y no las volvía a encontrar nunca. Escribía algo, lo dejaba por ahí y se olvidaba. En 1817, a los 20 años, Schubert dejó la enseñanza para dedicarse por entero a la música. Abandonó su casa, inició una vida bohemia en el centro de Viena. Entonces, ya empezaba a no ser esto una contradicción. Le pareció entender que sus obras gustaban más a las mujeres y tomó la decisión de someterlas, no a las mujeres sino a las obras, de someter a sus obras solo a la consideración de las damas. Y así empezaron unas veladas musicales conocidas como chuberiadas. La primera de ellas fue en la casa de las hermanas Follick. Se llamaban Catalina, Bárbara, Josefa y Ana. Franz tocaba sus melodías y ellas las examinaban con detenimiento. Y de ellas dependía la aprobación. Si esto no sucedía, Schubert rompía lo que había escrito. Y parece que de entre ellas, Catalina le daba algo más que aprobaciones. Empezó a componer Líderes. Su reputación como autor de canciones fue creciendo poco a poco. Las primeras composiciones fueron El Rey de los Duendes. Pero bueno, sin embargo Schubert vivía del socorro de algunos amigos. Porque la música que hacía no se vendía. Hizo una colección muy hermosa de Líderes que se llamaba La Bella Molinera. Pero no tenían éxito, ¿no? Algunos críticos le reprochaban un estilo demasiado científico. Demasiado complejo. Mucha modulación, decían los críticos. Y no suficiente melodía. Esto lo deprimió. La gente esperaba, según palabras de Schubert, solo un cosquilleo en la oreja. Final brillante. Y pasajes con ornamentos surtidos. A todo esto, un amor furtivo. Con la condesa de Esterassi, que lo abandonó, ¿no? Lo llenó también de melancolía, por si algo le faltaba. Solía decir, no hay hambre en el mundo, más miserable y más desgraciado que yo. Es lo que decimos todos, ¿no? Sí, claro. Solo que no somos Schubert. Escribió, escribía algunas sonatas, variaciones. Pero, harto de recibir elogios solo en los banquetes y en las reuniones con amigos, empezó a componer una ópera. Empezó a trabajar como loco. Y logró componer Adolfo y Estrella. Y lleno de esperanza, se lo envió a algunos representantes de Viena y le respondieron lo siguiente. Tengo la carta de los representantes de Viena. Señor Schubert, tenemos el infinito pesar de haceros saber que el libreto no está de acuerdo con el gusto que aquí reina. sepa usted que será convenientemente aceptado lo agradable y lo no muy difícil. Firmado, los representantes. Schubert estaba desesperado y... Yo creo que pasó algo más con esto. Que ni siquiera se lo mandaron a él, ese mensaje. Sino a otro Schubert, que era el único que ellos conocían, que era un señor fulano Schubert, que no era él. Bueno, estaba desesperado y le pasó algo peor todavía. Había unos tipos que se hacían llamar en Viena amigos de la música, que decidieron dar a Schubert una donación y lograr la interpretación de una sinfonía que había escrito, o estaba escribiendo, que se llamaba Gastein. En realidad creo que era Gunmunden y Gastein. Son dos lugares. En realidad parece que ahí había compuesto Schubert esta sinfonía. Que no se sabe bien cómo es. Cómo era. Ahora le vamos a decir por qué no se sabe cómo es. Bueno, dice, le dieron una donación, o decidieron dársela, vamos a dejar que usted interprete la sinfonía de Gastein. Schubert estaba tan contento aquella vez, que le envió a la sociedad una nota llena de elogios, muchas gracias, qué sé yo, por proteger los esfuerzos artísticos, y le mandó el original de la sinfonía. No solo no hicieron ejecutar la obra, sino que uno de los miembros de la sociedad, amigos de la música, borracho, mamá una noche, quemó el manuscrito. Y Schubert no recompuso la obra jamás. Esos eran los amigos de la música, ¿no? Como serían los enemigos. Como serían los enemigos. Algunos dicen que el dúo para piano a cuatro manos es eso. Ah, sí. Es parecido a eso. Y otros dicen que esa, la sinfonía de Gastein, era como un borrador de la, después sinfonía en Do Mayor de 1825. Bueno, no lo sé. Bueno, Schubert se amargó muchísimo, imagínense. Se hizo borracho, andaba por todos los boliches de Viena. Después de la rutina del vino, iba todas las noches a un burdel distinto. Una prolijidad, que únicamente se explica por la insatisfacción. Bien. En cualquier caso, de ese recorrido por los burdeles, salió beneficiado con una sífilis. Era el año 1822. Dejó de pensar en la ópera, y en grandes sinfonías empezó a escribir valses, sonatas, fantasías para piano, música coral. Y dio en tomar versos conocidos de grandes poetas para ponerles música. Y así compuso 600 líderes. 60 de ellos son sobre poemas de Goethe. El resto pertenecen a Schiller, Shakespeare, Heine, Dante, Petrarca. Tenía buenos letristas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En 1827, como conoció a Beethoven, y el viejo Ludwig fue el único que reconoció las virtudes de Schubert, parece que dijo, hay en él una chispa divina. Pero estas cosas son siempre mentiras. Sí, 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 es miserable eso. Al año siguiente Beethoven murió. No por esto. Como dirían ahora. Porque si vos decís, dijo, se encontró con Schubert, dijo, hay en él una chispa divina y al año siguiente murió. Sí. Ojo al hilo. Claro. Bueno, Franz Schubert se impresionó muchísimo. Marchó con el cortejo fúnebre y lloró desconsoladamente allá en el cementerio central de Viena. De aquella muerte surgió el desolado ciclo de canciones que se llaman Viaje de Invierno, ¿no? Con una inspiración muy lugre, muy lúgubre, muy sombría. Hay el último, la última de las canciones se llama Leiermann, que es el tipo que toca el órgano, el organito, ¿no el órgano? El organito. El organillero. Y tiene, hay una letra también que acompaña, pero la música es extraordinaria. La letra no sé si me gusta, también recuerdo de quién es la letra. Hay buenas letras sobre organilleros y recuerdo, has vuelto el verso de Carriego y el tango inspirado en él que se llama El Último Organismo. El asista, claro. Sí, claro. Y da de puerta en puerta. Bueno, en toda su vida Schubert dio un solo concierto, uno. Fue el 26 de marzo de 1828, resultó completamente ignorado porque ese mismo día tocaba Niccolò Paganini. Nada menos que... Sus amigos lo convencieron para que tomara unas vacaciones en Eisenstadt. Viajó, pasó la mayor parte del tiempo junto a la tumba de Haydn, sumido en la tristeza. Bueno, ya no le importaba nada del mundo, pero seguía componiendo. Sus improntus eran de un acento romántico. En realidad, no sé si fue el primer romántico. No, pero... Tenía un acento romántico. El primer romántico fue probablemente Weber. Dalton Weber. Bueno, qué sé yo. Pero igual hay un espíritu de época que eclosiona en los 30. No corregía nunca, dicen. Casi todo era producto de una improvisación rigurosa. Qué bueno. Ahí está. Qué bueno. Está también entre sus obras otra que implica una cierta desgracia, que es la inconclusa. Había una sociedad musical en Graz y un tipo que se llamaba Anselmo Hutter Bremer, que era medio compositor también, le dijo yo voy a presentar él tenía una sinfonía, voy a presentar esta esta obra y dame el manuscrito. El 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 Hutter Bremer. Bueno, se lo dio. Pasa el tiempo y muere. Yo me muero enseguida, ahora, en ese mismo año. Entonces, nunca se supo que había pasado con él. Hasta que alguien lo va a ver al Hutter Bremer alguien que yo no sé si no fue el propio Schumann, muchos años me contaron, no me acuerdo. Y le dice yo sé que usted tiene un manuscrito de una sinfonía que tenía Schubert. Dice sí, acá lo tengo, mire. Y había dos partes nada más, faltaban dos movimientos. Y entonces nunca se supo si Schubert había efectivamente hecho una sinfonía inconclusa con solo dos movimientos. O si, lo que es más posible, el Schubert en Bremer había perdido los otros dos movimientos. Yo siempre creo que un tipo pierde las cosas. Sí, claro, sí. La mejor explicación es siempre. Sí, claro, claro. No, o, porque otros dicen, no, por ahí, esa era la sinfonía, él pensó una sinfonía en solo dos movimientos. No, los perdió el Schubert en Bremer, loco. Los metió en cualquier lado y se le perdieron. Bueno, pero mire que era que iba a ser lluvia del otro, así que, claro. Muy poquito tiempo después, meses después, le agarraron una fiebre y se murió ese mismo año, el 19 de noviembre, 31. Sí. 31. Pidió ser enterrado junto al viejo Beethoven y ahí está el querido Franz, querido Pancho, en el cementerio central de Viena, al lado de Beethoven, cerca también de la fosa común en la que se dice fue arrojado nuestro amigo Mozart. Breve, desgraciada vida, ¿no? ¿A quién quiere dedicarle esto? Estaba pensando, Alejandro, yo creo, junto con nuestro amigo Comte Sponville, descubrir Schubert es una experiencia de esas que cambian la vida de una persona, pero estaba pensando que este momento es especialmente emocionante en Viena porque se está construyendo todo aquello que va a ser la modernidad de Occidente y con ella las ideas, las prácticas sociales, los poderes, los imperios, de hecho se está conformando esa especie de monstruosa máquina administrativa que es el imperio austrohúngaro y se va a preparar el caldo para que 50 años después nomás se junten en esa misma ciudad donde sonaban como música de fondo dice otro amigo de este programa los valses de Strauss pero los valses populares de Strauss no los que Strauss prefería probablemente y se juntan Lenin, Trotsky, Karl Krauss que escribe contra todo el mundo empezando por los periodistas terminando por los filósofos y que es arrollado cuando andaba en bicicleta por uno de los primeros automóviles experimentales que había Freud mismo y se genera un lugar donde pasaba esto que usted decía frente a los lujos de la aristocracia estaba bueno la vida disipada de la bohemia y el genio de Occidente estallando a cada paso pero sin que nadie lo reconociera pero también sin que nadie lo terminara de aplastar de todo hasta el punto que el caso de Schubert que recibió fue debidamente apreciado al final casi a fin de siglo ya por un tipo como Brahms y donde descubren creo que no sé si Schumann o Brahms el que descubre que por ejemplo obras como Gretchen and the Spinrad una obra de una mía que está trabajando en una rueda que reproduce los movimientos de las manos el mismo movimiento y dice no se puede hacer tan genial y tan sutil y tan humilde al mismo tiempo como podemos explicar esas cosas estaba pensando que además se cruza con la chica Sterhazi recordemos que el imperio otro húngaro tenía dos cabezas y los Sterhazi pertenecían a la más linda nobleza exactamente y estaba pensando también que está bien que la música de esa época sea la que se va a usar para un par de novelas es la marcha una marcha una marcha que canta todo el esplendor del imperio anunciado la caída de Occidente y para como nuestro fin está nuestro principio vuelvo a Augusto Comte Sponville uno de los filósofos más lúcidos contemporáneos que dijo alguna vez que él pudo empezar a pensar cuando alguna vez a los 23 o 24 años escuchó por primera vez una obra musical y esa obra que lo emocionó lo hizo llorar lo hizo enamorar lo volvió a decepcionar y a enamorar nuevamente todo en el mismo día y de ahí hasta sus 70 años era nada menos que la serenata de Schubert serenata que escucharemos ahora en la versión de violinista Isaac Stern con una orquesta yo estaba buscando estuve buscando versiones de solo piano y violín hay muchas formas de tocar la serenata incluso se canta ya los cantantes suelen usar otras tonalidades hay que decir que arrojarse a componer líder líder es como la canción líder significa motivo conductor el rey motim y ahí viene la canción y el plural es líder lo cual es muy gracioso porque quien había escrito unos líderes unos líderes importantes eran los que Mozart y el tipo sobre esa sobre ese modelo circulante compone obras maravillosas cerca de 600 por ejemplo esta esta que toca ahora también otro de los grandes violinistas del mundo Isaac Stern hoy hablaremos de George Wisset nació Wisset el 25 de octubre de 1838 en el barrio de Montmartre en París su familia era modesta no modesta de nombre sino de condición la madre Emé tocaba el piano y cuando George tenía 4 años le enseñó la notación musical y también le enseñó a leer y a escribir incluso a patadas el padre se llamaba Adolfo y era peluquero y excelente cantor Adolfo es nombre de peluquero como sabe cualquiera también animó a George y le transmitió los pocos conocimientos musicales que poseía y era tanto el entusiasmo que tenían los padres de George Wisset por su educación musical que le escondían los libros digo los libros de otra cosa los folletiles novelas para que el tipo se concentrara únicamente en la música al final consiguió un lugar en el conservatorio de París en octubre de 1848 poco antes de cumplir los 10 años muy bien al cabo de unos meses ya George se ganó algunos premios por el virtuosismo de su ejecución parece que algunos músicos eminentes hacían cola para darle clase porque calculaban que estaban en presencia de un pibe genial su profesor del conservatorio Jalevy ya jubilado siguió dándole lecciones y el compositor Jacques Gounod intentaba hacerse amigo de la familia para lograr influir en el muchacho dicen que tocaba el piano como Chopin con una perfección y un virtuosismo exquisito y que tenía la capacidad de Liszt para oír partituras completas y repetirlas de inmediato sin leer una vez parece que hizo esto delante del propio Liszt parece que Liszt había tocado una de sus obras para un grupo de músicos en el que estaba el maestro Jalevy y cuando terminó dijo que en toda Europa solo había dos pianistas que podían tocarla Von Bullow y él mismo y dice en las crónicas que con orgullosa desesperación Jalevy arrastró a su alumno y se al piano y George tocó el tramo más difícil al instante y sin leerlo entonces Liszt sorprendido le dio el manuscrito a la partitura y dice según palabras de Liszt lo leyó con brío exactitud y rapidez terminada la ejecución Liszt pidió disculpas miró a los alumnos y dijo en toda Europa solo somos tres los pianistas que podemos tocar esta obra y nadie más lo hará no será la técnica lo que lo impida sino mis patadas dijo Liszt que estaba muy enojado Bicet tuvo su primer éxito público cuando ganó el gran premio de Roma del que hemos hablado alguna vez que le daba el derecho a una permanencia de tres años en la ciudad eterna o sea en Roma que cosa esto de poner en la ciudad eterna para no repetir Roma por esos tiempos tenía otro maestro llamado Carafa que mucho no lo quería Carafa se llamaba bueno y antes de llegar a Roma pasaron algunas cosas Bicet le pidió a Carafa que le diera una carta de presentación para Mercandante que era compositor el patriarca de todos los compositores italianos y director del conservatorio Nápoles entonces el otro le dio una carta y con la recomendación en la mano o en el bolsillo no la llevaría en la mano yo que sé Bicet viajó primero a Nápoles hay que decir que aparte de Mercandante Nápoles tenía otros atractivos para Bicet anduvo por Capri vio óperas en el San Carlo aquel teatro para el cual este habíamos contado escribía Rossini se enamoró perdidamente de las actuales napolitanas en general incluso describió su sensación al verlas con multitud de lugares comunes estas muchachas morenas hechiceras me alegran la vida todas esas cosas que escribe uno cuando no sabe qué poner bueno pero junto a las napolitanas dice se olvidó por completo del maestro Mercandante se olvidó pero un día ya cuando se estaba por ir para Roma encontró en el bolsillo la carta de recomendación de Carafa y Bicet la miró digo a la carta y estaba toda arrugada la carta y tuvo vergüenza de presentarse ante Mercandante con una carta de una porquería y además sintió el deseo de averiguar lo que su maestro Carafa pensaba de él y entonces abrió la carta y decía mi estimado amigo Mercandante me complace presentarle a un discípulo mío señor George Bicet es un muchacho encantador y de ameno trato inteligente simpático bien educado y sociable tengo la seguridad de que su trato lo complacerá extraordinariamente siempre suyo Carafa post data eso sí Bicet no tiene el menor indicio de talento creativo y su musicalidad es la de otros a George no le importó nada se felicitó por haber faltado a su encuentro con Mercandante y siguió en viaje a Roma allí transgredió algunas reglas en un concurso de música sacra presentó una ópera cómica concurso de música sacra el tipo presenta una ópera cómica perdió pero Bicet lo vio como un desaire a su talento él quería ganar igual entonces en las vacaciones de 1859 entonces el entonces está de más aparte de este asunto se enfermó en esas vacaciones este se le hizo crónica una especie de amigdalitis que tenía se volvió a París en 1860 para establecerse allí como compositor se murió su madre fue un golpe muy duro Bicet confiaba profundamente en la aprobación de sus composiciones por parte de ella y su muerte digamos que socavó su confianza el dinero del premio de Roma se le terminó y George comenzó a trabajar para un editor de música trabajaba 16 horas diarias clasificando fichas y comparando lo impreso con los originales ese laburo así los 6 años siguientes lo pasó empezando un manuscrito tras otro y después los abandonaba y los tiraba al fuego tenía 25 años era un músico excelente pero nada de lo que componía lo convencía enteramente recién en 1866 aparecieron la opereta La Bella Muchacha de Perth y Los Pescadores de Perlas esta última obra fue vapuleada por la crítica la primera alcanzó algún aplauso Bicet pensó que había hecho un buen contrato con la opereta titulada como hemos dicho La Bella Muchacha de Perth porque el teatro Lyric le prometió 3.000 francos por su estreno 1.500 a la trigésima presentación y 16.000 si se alcanzaban las 120 representaciones en 3 años pues bien hoy casi qué sé yo 130 140 años después del estreno la opereta no llegó ni a la mitad de aquellas 120 representaciones previstas para ganar más dinero Bicet se anotaba en concursos musicales pero nunca ganó nunca ganó se volvió malhumorado empezó a creer que había una conspiración cósmica contra su trabajo decía sentirse abrumado por los rechazos y las decepciones y por temor a la humillación de continuar con sus derrotas en los concursos se empezó a presentar con un pseudónimo perdón se hacía llamar Gastón de Betsy así como yo me hago llamar Roberto en la milonga también por temor a lo mismo bueno por esos tiempos hubo algo que lo alegró Bicet iba al circo muchas veces allí conoció a Madame de Moretton de Chabrillon una ex prostituta y excelente malabarista o algo así bien se hicieron amantes imagínese y Madame de Moretton me hace mucha gracia que se llame Madame de Moretton fue nada menos que su modelo para la composición de Carmen basada en la novela de Merrimé la relación no duró mucho tiempo porque aunque la Moretton no exigía dinero a sus antiguos amantes todavía los tenía y Bicet se adoptó en 1867 se enamoró de Jean-Vierre Jalevy de 18 años que era la hija del antiguo profesor de música pero la familia de ella rompió el compromiso algunas semanas después de que él la pidiera en matrimonio dos años más tarde después de insistentes pedidos de Bicet que tal que se yo se casaron esto sucedió el 3 de junio de 1869 pero la felicidad fue corta dura poco la maravilla escribió la propia Jean-Vierre en julio de 1870 Francia como ustedes saben entró en guerra con Prusia y a diferencia de otros artistas que salieron rajando Bicet se quedó y entró en la guardia nacional durante el duro asedio del que hemos hablado Bicet y su esposa como tantos parisinos se vieron obligados a comer ratas no es que vinieron y los obligaron a comer ratas no que no había otra cosa para comer así y todo el así y todo creo que está de más Bicet siguió produciendo óperas como si la ingestión de ratas provocara alguna imposibilidad en la composición de óperas bueno pero los críticos lo trataron siempre mal ¿no? algunas óperas ni siquiera llegaron a representarse sus esperanzas de éxito con Don Rodrigo se vinieron abajo justamente cuando lo mismo hizo el teatro en donde tenía que representarse se vino abajo se incendió en octubre de 1873 pudo estrenar finalmente Carmen en 1875 las críticas también fueron pésimas y Bicet sufrió muchísimo la mala recepción del público nada de lo que hizo en su vida sorprendió a nadie padeció un ataque de amigdalitis aquella enfermedad que tenía del que no logró reponerse en mayo abandonó la ciudad para buscar un ambiente más puro pero todo fue inútil un baño en el Sena le produjo un ataque de reumatismo dos infartos y se murió el 3 de junio de 1875 tres meses después del opaco estreno de Carmen y tenía apenas 36 años ese era Bicet a quien podemos dedicar esta esta triste historia sino al propio y genial Bicet que solamente conoció algo parecido al éxito cuando Liszt lo puso entre la lista de tres pianistas que eran capaces de tocar aquella composición de todos modos su profesión no fue la de pianista fue la de compositor y nunca pero nunca hoy hablaremos de Rossini es un músico genial pero además creo que no vale la pena ocuparse de su biografía o más que de su biografía de un de una colección de hechos que revelan su personalidad nació en Pesaro que es una ciudad del centro de Italia a orillas del Adriático se me dirá si estaba en el centro de Italia mal puede estar a orillas del Adriático pero está muy bien quiero decir que no es ni del norte ni del sur nació el 29 de febrero de 1792 su padre se llamaba Giuseppe y era un excelente trompetista como me gustaría tener un padre llamado Giuseppe que que sea un excelente trompetista que fuera un excelente trompetista la madre Ana era cantante de ópera interpretaba papeles secundarios allá por 1801 Giuseppe el papá de Joaquín de Joaquín Rosini se convirtió un profesor de trompa de la Academia de Bolonia y le empezó a dar clases al hijo al hijo de nueve años lo agarró y dijo mira ya que soy yo profesor de trompa de la Academia de Bolonia vení que te doy clase y el joven Rosini fue un pésimo estudiante sin embargo tenía virtudes musicales cantaba tocaba el violín tocaba la trompa tocaba el clave actuaba en público y componía su famosa sonate a cuatro datan de 1804 cuando tenía solamente 12 años en 1806 Rosini ingresó en la Escuela de Música de Bolonia y firmó su primera ópera seria Demetrio e Polivio cuatro años más tarde abandonó la escuela y comenzó una carrera asombrosamente productiva Rosini escribió 40 óperas en 20 años ya veremos por qué las escribió ubiquémonos ahora en Milán más precisamente en el Teatro La Escala en el año 1815 Rosini parece que había presentado una de sus obras avanzaba hasta el proseño para saludar al público que lo aplaudía y por ahí se le acerca un tipo que le dijo mire Rosini usted es un genio de la ópera tenía una voz así de tiempo me llamo doménico barbaia y tengo los dos teatros más grandes de Nápoles acepte que lo invite a Morfau porque tengo que hacerle una oferta extraordinaria y Rosini aceptó barbaia le propuso darle un dinero importantísimo a cambio de que compusiera dos óperas al año además debía dirigir los ensayos la ejecución hacerse cargo de la dirección musical de los dos teatros que él tenía en Nápoles en fin que al año siguiente Rosini se instaló en Nápoles y visitó los teatros el San Carlos y el del Fondo el del Fondo parece más bien el nombre de un vecino pero el teatro del Fondo está bien también aquel teatro del Fondo parece un teatro secundario o parece no está mal para esos complejos cinematográficos que hay ahora cinematográficos están mal esas salas combinadas uno, dos, tres, cuatro lindo para un cine doble el del Frente y el del Fondo en el del Frente se dan los estrenos y en el Fondo qué sé yo bueno instalado en Nápoles Rosini le agradeció a barbaia el ofrecimiento se quedó entonces a barbaia comenzó a intimarse ese más amigo Rosini le presentó a su amante y dice mire le voy a presentar acá un amante que tengo era un hombre esa gente fácilmente confidencial ¿no? te conoce y mire te voy a presentar a una mina que me he levantado bueno le dijo mire mi amante canta es una mujer magnífica y tiene una voz que es capaz de transportarlo a uno al cielo se trataba de Isabel Colbrán y Rosini tentado por la descripción que había hecho barbaia demostró impacientes deseos de conocerla y al día siguiente se la presentaron Rosini la quiso quiso escuchar como cantaba y a las primeras notas parece que Rosini se estremeció porque Colbrán cantaba maravillosamente bien y además era muy hermosa soberbios y hechiceros ojos negros dice el cronista talle magnífico mmm nena ¿qué talle? una suntuosa cabellera color de Eva ¿no? sin pelo negro y así pero lo que maravilló a Rosini fue más que nada su voz una voz suave de gran agilidad parece que Rosini no había oído nunca algo parecido y le dijo nomás la miró y le dijo mira te miro y se me ocurren ideas está bien no otra cosa es una musa ¿no? eres una reina y escribiré para ti serás Isabel de Inglaterra y enseguida se puso a escribir Rosini Rosini escribía muy rápidamente la costumbre indicaba que el autor escribiera por ejemplo en las áreas solamente la melodía y le dejaba al cantante la facultad de adornar esas canciones al gusto de cada uno y Rosini sufría por eso no le gustaba y cuando escribía para Isabel este escribía todo escribía los trinos los adornos los portatos los talderones todo así este adorno y la ópera esta Isabel Reina de Inglaterra fue verdaderamente un éxito ¿eh? el empresario Barbaia se frotaba las manos se frotaba y después de esta ópera Rosini corrió a Roma donde para responder a otro encargo que tenía sí porque sí compuso en 13 días el Barbero de Sevilla 13 días y se me va a recomponer el Barbero de Sevilla bueno el estreno del Barbero fue uno de los grandes fracasos de la historia ¿no? pero fracasos con ese final fue el 5 de febrero de 1816 bueno se rompieron cuerdas Basilio se cayó de boca al piso en el escenario y tuvo que cantar un aria secándose la sangre que le salía de la nariz con un pañuelo durante el final del primer acto apareció un gato en la escena empezó a acompañar a la orquesta con un maullido los actores corrieron al gato interrumpiendo su canto en fin después de la función los actores fueron a la casa de Rosini para consolarlo esperaban encontrarlo abatido y desesperado por aquella desgracia pero el tipo estaba durmiendo no más tranquilo después del estreno del barbero de Sevilla Rosini no podía responder al trato este que había establecido con Barbaya el de dos óperas por año durante cinco meses prometió una nueva ópera pero la ópera no aparecía entonces Barbaya se hartó y lo encerró lo encerró en una pieza y le dijo de acá no salía hasta que la ópera no esté terminada y Rosini protestaba desde adentro pero Barbaya no aceptaba razones y al final como no encontraba otra salida esa misma tarde entregó la abertura para Otelo y dos días más tarde la ópera completa un sistema entonces sí, sí Rosini sí, sí el que está dentro de Rosini no le escuché la roca por eso bueno él ensayaba siempre con Isabel a ella le costaba alcanzar algunas notas se irritaba decía que la orquesta desafinaba entonces Rosini la ayudaba sin que ella lo supiera cuando descubría un posible desfallecimiento Rosini interrumpía los ensayos o insistía para que el tenor repitiera alguna cosa en fin disimulaba este bien y Rosini fue el que en la ópera italiana empieza a darle mayor importancia a la orquesta se tiene en general que por seguro por entendido que en la ópera alemana es más importante la orquesta que el cantante y al revés en la ópera italiana particularmente en algunos autores a los que incluso se acusan de utilizar la orquesta como un mero acompañamiento etcétera a Rosini no a Rosini principalmente a partir de de esta relación con Isabel y del cuidado que él tenía de la cantante la orquesta empieza también a a tomar lugares importantes bien incluso bueno el tipo empezaba a poner los adornos donde mejor podía hacerlo Isabel así que bien estrenaron una obra que se llamaba Moisés en Egipto a ella le gustó la ópera fue un triunfo y al poco tiempo Rosini le propuso casamiento no olvidemos que era la amante del empresario la amante de Barbaya y Rosini un día le dijo che dice querés casarte conmigo y ella le dijo soy tuya como jamás lo fui de Barbaya nomás bueno cuando Isabel le anunció a Barbaya su intención de abandonarlo el tipo imaginante como se puso empezó a los gritos la trató de traidora infame cortesana etcétera ¿no? y parece que Barbaya recorría el teatro de punta a punta los gritos y estuvo así una semana y después se calmó y le propuso a Rosini que siguieran nomás trabajando los dos para él claro pero Rosini e Isabel no aceptaron viajaron a Boloña se casaron el 16 de marzo de 1822 allí fueron a Viena estrenaron Selmira luego en Venecia estrenaron Semiramis en París los Rosini tuvieron mucho éxito incluso seducían a todo el mundo las damas de París encontraban encantadoras las patillas de Rosini y quedaban pasmadas cuando el maestro cantaba sus propias áreas que tenía una excelente voz Rosini era varítono y le gustaba cantar algunas de las áreas que él mismo componía bueno le invitaban a todos los salones él andaba siempre empilchado de traje azul con botones de oro y chaleco blanco anda llevando qué tal y además coleccionaba pelucas Rosini y se las ponía según las circunstancias según fueron fueron una cena un almuerzo y según la peluca que llevaba la gente sabía qué estaba por hacer ¿cómo es? claro cada peluca tenía su nombre la peluca que llevaba a las fiestas o a las reuniones sociales se llamaba la alegre la peluca alegre otra era la triste que era para entierro para recepciones oficiales tenía la seria y para acontecimiento diplomático la bilingüe para salir con alguna mina que yo la mimosa digo yo en una ocasión Rosini estaba invitado a cenar en casa de una señora muy distinguida de París que además tenía fama de ser un poco tacaña y parece que la cena era medio escasane y Rosini que tenía siempre un apetito voraz no solo era aficionado a cocinar como sabe usted ¿no? sino también a morfar los canelones a la Rosini se llaman así por este compositor no por la cosa parece que Rosini se levantó de la mesa con un cacho de hambre no había comido medio poco entonces se despidieron y la condesa agradeció la visita y expresó su deseo de verlo pronto como huésped en otra cena en su casa ¿eh? a ver si si lo tengo conmigo en otra cena con mucho gusto dijo Rosini si me permite ahora mismo bueno después fueron a Londres y esta decisión fue una tragedia realmente era diciembre el mar estaba tormentoso la travesía fue un infierno e Isabel perdió la voz cinco meses después de haber desembarcado en Dover huyeron de las brumas inglesas volvieron a París Isabel sabía que a pesar de la ayuda de su esposo de los trucos en la composición su carrera terminaba se había quedado ronca el carácter se le hizo agrio no soportó envejecer ni ser reemplazada por cantantes más jóvenes en fin y se separó de Rosini se retiró a Bolonia pero lejos de ella a él le faltaba inspiración ya no deseaba componer escribió Guillermo Tell y luego para sorpresa de todos anunció su retiro de la música no volvió a componer dijo alguna cosa inteligente que cuando uno tenía que correr tras de las ideas era preferible no seguir escribiendo decía en un tiempo las ideas me perseguían ahora tengo que correr tras ellas es preferible no seguir parece que Isabel había alimentado su inspiración incluso había hasta inventado había renovado la ópera nada más que para cuidar la voz de Isabel desde 1837 año en que se separó de Isabel Colbrán hasta el día que murió el 13 de noviembre de 1868 solo compuso una misa y algunos pequeños pasajes llamados pecados de vejez nada más nada más fueron 31 años no compuso nada durante su vejez Rossini fue siempre muy venerado lo querían mucho lo llamaban esas cosas no venga a dar una charla no sé en una reunión de amigos y admiradores se hablaba de levantarle un monumento y él estaba presente entonces ¿cuánto costará? preguntó lo hemos contado aquí en el programa 20.000 libras contestaron y Rossini reflexionó un instante y después dijo mire venme 10.000 a mí y me voy a poner yo mismo ahí en el pedestal este y la verdad es que Rossini tenía mucha estima por su persona por ejemplo cuando le escribía a la madre ponía en el sobre la siguiente dirección a la muy distinguida Madame Rossini madre del inmortal compositor que te pare está enterrado ahí en el cementerio Perlachez el el querido Rossini como tantos otros queridos amigos de esta audición ¿a quién podemos dedicar estas estampas de Rossini? por supuesto al al mismísimo Rossini pero también a Isabel Colbrán su compañera aquella que solo al mirarla este aquella este que con solo mirarla Rossini utilizaba como cantera de de ideas musicales y y poéticas también podríamos dedicarle a Domenico Barbari al dueño de los teatros del Teatro del Bondo que después de todo fue el que le presentó la mina qué sé yo pero bueno ya si vamos a empezar a dedicar charlas a los tipos que le presentan minas a los músicos pues nos vamos a quedar este ayunos de 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 charlas son muchísimas las personas que dedican su vida a presentar mujeres a los músicos particularmente a Rossini bueno también el fabricante de pelucas de Rossini ajá al que le fabricó la triste la alegre la seria y la mimosa con qué vamos a ilustrar esto naturalmente con música de Rossini habíamos pensado en escuchar el barbero de Sevilla íntegro pero por razones de tiempo vamos a escuchar una tarantela la más famosa de 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 las tarantelas de Rossini aquella a la que nosotros llamamos aquí en la intimidad el buggy buggy no es falta per me y que está cantada por el tenor Ricardo Casinelli e interpretada por la orquesta de la ópera de Stuttgart adelante señor director con la tarantela de Rossini llamada el buggy buggy no es falta per me bueno nada más vamos a hablar de Gustav Mahler era un músico nació el 7 de julio Mahler de 1860 en Caliche en Bohemia y fue el segundo de 14 hermanos y el mayor de los 6 que superaron la infancia su padre Bernhardt era propietario de una pequeña un pequeño comercio de bebidas alcohólicas una especie de borrachería despacho de bebidas parece que Bernhardt era un tipo bastante malo un tipo duro recio y desde chico Gustav vivió entre peleas que se libraban en el negocio bueno para eso era un despacho de bebidas no era una oficina de la acción católica todos los borrachos del pueblo se acercaban al lugar incluso para pedirle friado a papá Mahler y ante la negativa empezaban las luchas y las broncas sin embargo el negocio prosperó y al poco tiempo Bernhardt se convirtió en el dueño de una destilería y de varias tabernas en la ciudad y Gustav dio muestras de talento desde chico ahí en medio de los borrachos cuando le preguntaron por primera vez que quería hacer cuando fuera grande Mahler respondió un mártir es una vocación difícil la de mártir tenía cuatro años ¿eh? a pesar de su vocación de mártir tocaba el acordeón tocaba en una pequeña concertina canciones populares eslavas que aprendía de los soldados o de las criadas que llegaban a la Europa Central desde los lugares más inhóspitos de Rusia no tenía más que seis años cuando lo encontraron en el piano de la casa de sus abuelos ejecutando complejas melodías perfectamente identificables por aquellos que las conocían naturalmente bueno su padre realmente lo quería como ayudante en el mostrador pero al ver la vocación musical del hijo cambió de idea y lo obligó a tomar lecciones de piano para ir no mucho más allá del mostrador se trataba de aprender para tocar para los borrachos de la taberna la primera presentación pública de Mahler fue festejada entre brindis el humo de los puchos y la carcajada y el champán de Hermenonville tenía nueve años a los once lo mandaron a un instituto en Praga para mejorar su educación pero los muchachos con los que Gustav se hospedaba lo trataron bastante mal le dieron varias viabas y Mahler volvió a su casa lo cargaba a los muchachos sobre todo por su forma de caminar muy particular no tenía ningún defecto físico pero rengueaba quizá de canchero yo he conocido muchachos jóvenes que fingían una cierta renguera porque les parecía que quedaba bien caminaban arrastrando los fanguses en un tiempo se ponían de moda formas de caminar ahora hace rato que no se pone de moda una forma de caminar incluso uno tiene que caminar normalmente pero hace unos años estaba de moda caminar arrastrando los pies era muy canchero caminaba arrastrando las patas el tipo y las minas te miraban y dice mira como como camina ese arrastrando las patas y le gustaba antes usaba mal zapato de suela por eso era más claro ahora no zapato de suela y goma no te podés arrastrar porque te quedás clavado ahí te vas de boca mucho por seguida claro como los que tengo puesto yo ahora no se pueden ir a un pie claro los leñadores no quiere que camine arrastrando las patas por más que se ponga de moda usted también tiene que haber idea bueno pero Mahler parece que daba tres o cuatro pasos se detenía y cambiaba la andadura una especie de andar canyengue incluso trató de corregirse parece pero no lo conseguía se caía se había convertido en un muchacho pálido delgado y pequeño era morocho según el director Bruno Walter tenía unos ojos notables detrás de los anteojos que es donde uno suele tener los ojos por notables por notables que fueren y unas líneas de tristeza y humor en el rostro decía Bruno Walter que como descriptor de caras es de lo peor que he visto bueno después de esta aventura donde los compañeros lo cargaban por su forma de caminar volvió al hogar ahí la pasó mal también se encontró con la muerte de su hermano Ernst en 1874 estaba muy enfermo el hermano parece que Gustav pasaba día y noche junto a la cama y le contaba cuentos hasta el último momento y parece que Ernst murió mientras Gustav le leía en voz alta y dicen que Maller continuó el relato y cuando terminó cerró el libro se lo puso bajo el brazo salió de la habitación advirtió a sus familiares y no habló por un mes en 1875 fue al conservatorio de Viena estudió con el pianista Julius Epstein tenía 15 años y tomó alumnos Gustav para poder pagarle a Epstein y les enseñaba a los alumnos lo que Epstein le enseñaba a él obtuvo su diploma en 1878 ganó algunos premios empezó su primera obra importante la canción del lamento fue tan importante esa obra que le dieron su primer trabajo en el 80 en la ciudad balnearia de Bad Hall en la alta Austria ahí había un teatro en el teatro le dieron la voz teatro que tenía una construcción de porquería se chapa se llovía todo y entre las obligaciones de Maller figuraba barrer el agua que se juntaba especialmente en el sector de los timbales que se le inundaba todo al pobre cansado dejó el trabajo empezó a recorrer algunas ciudades Leipzig Kassel Praga Budapest y en cada una de ellas Maller fracasó en el amor era un hombre que fracasaba en el amor parece que sus relaciones terminaban habitualmente mal digámoslo así Johanna Richter lo abandonó por otro en Kassel a veces eso no es que una relación termine mal a veces te abandonas por otro y bueno y es terminar bien Betty Frank lo enamoró en Praga y después le dijo que tenía una enorme confusión que es lo que dicen las mujeres cuando tienen a otro soy la enorme confusión de Betty Frank le dijo un tipo una vez yo he sido la enorme confusión de alguna señora y la mujer de Von Weber que era nieto del compositor Von Weber se entregó a los brazos de Gustav pero cuando él le dijo o le propuso escaparse juntos la muchacha se quedó en su casa es lo peor que puede hacer una mina cuando uno le propone escapar y queda en la casa ahí déjenme den broma algunos dicen que Johanna Richter está vinculada a las canciones de un compañero de viaje y que las primeras notas de su primera sinfonía fueron escritas durante la aventura con la señorita Von Weber pero que son cosas que se dicen en el año 1889 murieron los padres de Mahler también la hermana Leopoldina y en Budapest dedicada a los padres estrenó la sinfonía número uno había conseguido un trabajo en Budapest lo echaron y con la indemnización siguió viajando Mahler ya tenía alguna reputación como director especialmente de las óperas de Mozart y Wagner pero él dirigía en invierno y en verano componía en invierno dirigía y en verano componía se instaló cerca de Salzburgo ahí donde había nacido Mozart se construyó una casita de campo y se pasaba todo el día andando en bicicleta incluso arreglaba bicicletas una especie de bicicletero ad honorem como el viejo ese de la propaganda ese viejo me tiene ar así castelo no el viejo ese que arregla bicicleta y baila un hombre grande y parece que los vecinos de Steinbach cerca de ahí de Salzburgo iban hasta la casa de Mahler para que le arreglara la bicicleta bueno mientras disfrutaba de esos quehaceres llegó otra vez la tragedia se murió su hermano Otto se fue de Salzburgo dejó las bicicletas quiso convertirse en director de la ópera de Viena lo logró pero resulta que lo echaron porque había sentimientos antisemitas en algunos funcionarios de la ciudad y ningún judío podía obtener aquel puesto entonces se convirtió la fe católica parece un vale una misa y lo nombraron definitivamente en 1897 un día mientras Mahler dirigía la orquesta de Viena apareció una chica hermosísima en la sala que es lo que está esperando uno para que los largos años de estudio para que las penurias económicas sino para dirigir una orquesta y para ver que una señorita muy hermosa entra en la sala todo esto lo hace uno para que una señorita muy hermosa entre en la sala si después de tantas penurias y de pasarse años preparándose para dirigir una orquesta usted no tiene ni la suerte de que una señorita hermosa entre en la sala pues para que hacemos un programa de radio digo no no digo para que era Alma Schindler Alma Schindler tenía 19 años Mahler tenía 38 y en cada aplauso el director giraba su cuerpo y saludaba a Alma mirándola así y al chaycata antes le hacía una cara como diciendo te espero a la salida o esto lo toqué así porque estabas vos esas cosas bien terminado el espectáculo Mahler la hizo llamar al camarín si le hizo llamar es porque la mera no se había ido así que escúcheme ¿qué hacía la mera? algo salía esperando no le digo porque bueno y allí se dieron los primeros besos en el camarín no más pase le voy a propinar un óculo dijo Mahler parece que Alma era una de las más grandes hermosuras de la época alguna vez lo dijimos alta los ojos muy azules los rasgos perfectos era coqueta y culta esta discreción parece que era hecha por por el maestro Walter tocaba muy bien el piano ajá y enamoraba a todos los vierneses le decían la 16 me está gustando Alma Almeta Singler se enamoraron muy rápidamente al poco tiempo se casaron a pesar de eso Alma escribió mucho tiempo después en la biografía de Mahler que su vida estuvo entregada a la búsqueda del genio pretendía crear en el otro la perfección repito pretendía crear en el otro la perfección Mahler dijo al respecto si una mujer tan bella tan inteligente y tan brillante me considera divino primero dudaré y luego lo seré este era Mahler y parece que algo de eso hubo porque fueron aquellos los años más fructíferos de Mahler aparecieron la mayoría de sus sinfonías son nueve las principales la culminación de la ópera Los Tres Pintos empezada en 1820 por Karl María von Weber bueno en fin con Alma Gustav tuvo dos hijas María y Ana pero en realidad la felicidad no duró mucho después de todo la felicidad no se mide en duraciones cuando la felicidad dura demasiado es que es que no es felicidad sino una garantía de la misma no hay que confundir la felicidad con la garantía de la felicidad en 1907 María la hija murió de Escarlatina Mahler intentaba concentrarse en el trabajo Alma se la pasaba llorando caía en profundas depresiones y al año siguiente se separaron parece que un día mientras Alma caminaba por un balneario un hombre se acercó a hablarle Alma lo invitó a pasear por la playa y el tipo era Walter Gropius el creador de la Bauhaus y terminaron en un ardiente abrazo bajo las columnas de un muelle a la semana siguiente Gropius que era un poco despistado escribió una encendida carta a Alma y en el sobre puso Residencia Mahler no, no puso el nombre de la mina no especificó más nada que eso Residencia Mahler la carta la recibió Gustav Mahler y se enteró Alma aprovechó la situación y le dijo a Gustav que prefería dejarlo en el año 1909 Mahler se sintió despojado de la divinidad que la mirada de Alma le otorgaba él mismo dijo eso que se había sentido despojado de la divinidad que la mirada de Alma le otorgaba y se le ocurrió algo que es muy frecuente ahora fue a consultar a un psicólogo y golpeó las puertas de la casa de un psicólogo y quién era ese psicólogo sino Sigmund Freud era Sigmund Freud le golpeó la puerta a Sigmund Freud no a Rolón a Sigmund Freud bueno y estoy charlando parece con él cuatro horas en Leiden parece que la consulta tranquilizó a Mahler después de algunas entrevistas comenzó a inundar a Alma de atenciones amorosas pero ya era demasiado tarde para lágrimas guardaba cariño a Alma por Mahler pero ya no lo amaba además el compositor investigaba y se enteraba de cada uno de los deslices amorosos de la hechicera deslices es una palabra muy fuerte tenía todo el derecho del mundo a tener señores ¿qué es esto de deslices? una conducta resbalosa finalmente el desengaño amoroso sumado a la muerte de la Isa a la que hemos hecho referencia terminaron por abatir a Gustav Mahler y debilitado por la pena debilitado por la pena también por la fiebre y una septicemia hay que admitirlo murió el 18 de mayo de 1911 tenía 50 a quien dedicar este recuerdo de este gran compositor bueno primeramente a él desde luego era un gran compositor Mahler pero como el paso previo antes de de la revolución atonal viene un poco después de Wagner viene antes de ciertas revoluciones un músico completo un músico completo pero también me gusta para dedicarle alma como no me va a gustar si tocaba el piano si hechizaba a todos los vieneses si era hermosísima si había llegado al teatro en el momento preciso y si había sido sensible a las miradas del director de orquesta cuando otras miran las cortinas así que también a alma Mahler a alma Schindler de juez Mahler al otro Gil que se la embocó en la playa ahí en el el del Bauhaus ese no porque ese al venerizo que agarra que hacen leña de caídos a agua no 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 esos son este no no esos tipos aparte después mandó la carta ahí al tío como mandó la carta una mina como vas a mandar una carta se ve que no tenía ningún ninguna competencia hay que ser competente para eso más con una mina de esas si no se levanta la mina deprimida por la muerte de la hija mal con el marido esos son buitres esos son buitres si de acuerdo si levantar una mina levántela en condiciones de igualdad no venga este que se yo el marido tiene que ir a un lugar o están mal entonces vienen los buitres ahí a ver si pescan algo de consejero consejero claro a ver si recogen las migajas del banquete del matrimonio madre anda anda tomate la al canchero bueno entonces al matrimonio madre y extendiendo extendiendo un poco uno de los dedicandos que es este Alejandro a aquellas mujeres que llegan siempre en el momento justo pero claro es una virtud llegar en el momento justo es una virtud y que no tiene nada que ver con la oportunidad no 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 tiene nada que ver porque hay que ser tan bueno como para ser uno en el momento justo usted llega siempre en el momento justo y a lo mejor es que yo soy el momento justo dice el tipo mi apodo es el momento justo allí donde voy el momento que fuere se vuelve justo qué lindo bueno también hay momentos injustos hay que negarlo sí bueno qué podemos utilizar para ilustrar esta biografía de Mahler y principalmente de alma pues ya que muere de pena Mahler y ya que esa pena fue causada por alma alma en pena nuestra del todo adelante don Ignacio Corcillo hablaremos esta noche de Héctor Berlioz que fue el primer compositor importante en la historia de la música que no se destacó por su condición de prodigio de niño dotado nunca aprendió a tocar bien ni un solo instrumento a lo sumo conseguía arrancar algunos acordes a la guitarra o entonar unas pocas notas con la flauta en fin no se sabe mucho acerca de la niñez de Berlioz que vivía en Sant André en Iser donde nació el 11 de diciembre de 1803 por eso es el día del tango pero es evidente que recibió una educación musical bastante precaria su padre era un médico trató de educar bien al niño pero en el campo de la música no podía ayudarlo mucho recibió algunas lecciones de clarinete pero eso fue más o menos todo el padre en realidad quería que el hijo fuera médico contaba sin embargo Berlioz con un factor que lo favorecía y era la inteligencia y el genio si bien carecía de oficio su imaginación podía convertir esa ventaja o mejor dicho ese defecto en una ventaja de manera que se convirtió en el primer romántico francés y en el primer exponente auténtico de lo que Europa denominaría después la música del futuro y no solo fue el primer romántico francés auténtico sino también el primero de los románticos de la música del mundo entero porque fue incluso anterior en pocos años a Chopin o a Schumann era un revolucionario natural y el primero de los vanguardistas conscientes él sabía que estaba inaugurando nuevos caminos tenía una tarjeta de vanguardistas aportaba a la caja de vanguardistas y era naturalmente un nombre original en todos los aspectos quebró el sistema musical que se había establecido en Europa después de Berlioz la música nunca volvería a ser la misma pero ese es un lugar común que se dice hay un antes y un después de fulano y de mengano la música nunca vuelve a ser la misma después de cada día porque se van incorporando nuevas invenciones se van desechando otras y así su padre lo había enviado a París con el propósito de que estudiera medicina como se ha dicho Berlioz detestaba la medicina y enseguida huyó de la facultad donde lo habían mandado y no fue necesario que pasara mucho tiempo para llegar al punto en que fue cautivado por la música y decidió dedicarse a ella durante la década de 1830 digo yo en otro orden de cosas la orquesta la orquesta clásica rara vez contaba con más de 60 ejecutantes bueno ahora también Berlioz que fue un gran innovador de la orquesta en la historia tenía en mente una orquesta ideal la única orquesta que según él podía ejecutar acabadamente su música en 1925 en 1825 había reunido una orquesta de 150 músicos pero eso era nada comparado con la orquesta de sus sueños él tenía pensado incluir 467 instrumentistas a los que se agregaría un coro de 360 niatos además de las 242 cuerdas debía incluir grupos de 30 arpas y 30 pianos 16 cuernos franceses y una variedad exótica de instrumentos de percusión bueno no 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 cabe extrañarse entonces de que sus amigos lo consideraran un hombre poco práctico y sus enemigos un loco la sinfonía fantástica fue la primera obra importante de Berlioz la terminó en 1830 antes de diplomarse en el conservatorio de París y aquí aparece una vez más el problema de la música de programa porque la sinfonía fantástica fue la primera gran obra de música programática que es la música programática bueno la música que cuenta una historia hemos hablado muchísimo aquí de esa posibilidad hemos hablado de Hanslick que fue aquel crítico que decía que la música no significaba nada que es lo que pensamos nosotros también pues bien si bien existían muchos precedentes de obras programáticas importantes incluso hasta abajo había escrito una pieza que según decían tenía como tema la muerte de un hermano muy amado son temas desde lo instrumental exclusivamente instrumentales instrumentales llaman de programa porque vienen con un programa que dicen en el programa que te dan dicen ahora si a vos no te lo dan no sabés evidentemente ¿cómo escucha uno la música de programa? ¿es necesario tener siempre presente la anécdota? ¿puede desecharse el relato y escucharse la música como un fragmento meramente musical? bueno Hanslick había hecho muchísimos chistes al respecto incluso cambiar las letras de momentos operísticos muy tristes cambiarlas por versos cómicos y resulta que la letra funcionaba que la música funcionaba igual durante más de un siglo persistió esa esa polémica entre los estetas pero además en este caso de la sinfonía fantástica sucedió algo que también es un argumento en contra de la música de programa Berlioz utilizó fragmentos musicales que ya los tenía ya los tenía compuestos desde antes con otros fines y era música que no tenía nada que ver con el que después fue el programa de la de la sinfonía fantástica por lo tanto ¿qué es lo que distingue la música de programa? bueno qué sé yo no se sabe todos escuchan la música a su modo quizá los oyentes menos preparados menos cultos tienden a ver imágenes en todo tipo de música por ahí el profesional escucha de distinto modo se concentra más en la forma en las líneas en el contorno y con bastante frecuencia ignora todo lo que significa un programa sea cual fuere el tipo de música lo que pasa a veces también desde la apreciación musical veo los que enseñan apreciación musical a quienes no son músicos se insiste mucho en esto insiste mucho en esa sí y ahora los violines le responden fíjense parece parecen las olas del mar sí eso yo no sé si está bueno y la guerra y la guerra y ella y ahí tienen los timbales y bum 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 es el ejército ruso que avanza sobre polonia bueno qué sé yo pero en la sinfonía fantástica parece que Berlioz expresó sus fantasías de amor y el factor que las desencadenó fue su relación con la actriz irlandesa Harriet Smithson estaba enamorado pero de un modo absolutamente patológico ella estaba en un teatro de París hacía Shakespeare y él iba a ver todas las funciones y entonces le mandaba le mandaba cartas nunca se dio a conocer pero sí le mandaba cartas de enamorado lloraba en presencia de de sus amigos desaparecía en los campos que se extendían alrededor de París y sus amigos lo tenían que ir a buscar porque pensaban que se iba a suicidar etcétera etcétera Berlioz escribía acerca de su angustia su interminable inextinguible pasión su cuerpo estremecido de dolor etcétera 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 y así nació el programa de la sinfonía fantástica que es la historia de un enamorado que va pasando por distintos lugares que le permiten a ver sacar los instrumentos hay un pastor que toca una flauta otro que le contesta hay una marcha hacia el cadalso hay un vals hay un leitmotiv que es el el motivo de la amada etcétera etcétera leía sus cartas y estas cartas la asustaban mortalmente pensaba que el tipo estaba loco y no quería verlo y Berlioz iba todos los días todos los días parece que cierta vez la vio en escena en brazos de un actor que hacía el papel de su amante y pegó un grito y salió corriendo del teatro de todo esto surgió la sinfonía fantástica la estrenó en 1830 y yo creo que el día del estreno se conocieron el día del estreno se conocieron con esta chica y contrariamente a lo que suele ocurrir después de 6 años de asedio Berlioz se casó con ella en el intervalo hubo algunos episodios interesantes por ejemplo él se enamoró de María Moque que creo que era una pianista creo que había ido a Roma a Berlioz y por un momento se olvidó de Harriet y su nuevo amor fue esta chica María Moque que era una pianista muy talentosa pero se enteró de que María se había casado nada menos que con Messier Pleguel el fabricante de pianos el fabricante de pianos aquel que le fabricaba los pianos o que le le proveía de pianos a Chopin y a Liszt también el más famoso de los fabricantes de pianos de aquel entonces bueno y después Berlioz no estaba tan enamorado como de Harriet y entonces enseguida enseguida se le pasó inmediatamente regresó a París no olvidemos que estaba en Roma y al año siguiente de este regreso fue en 1833 se casó con Harriet ahora lamento decir que según se vio después la mina era una arpía le hizo la vida imposible finalmente se convirtió en alcohólica los dos peleaban como perro y gato entre disputa y disputa Berlioz se zambullía en la vida musical europea y muy pronto se convirtió en el líder de la vanguardia tiene una serie muy original de partituras Haroldo en Italia el Requiem Romeo y Julieta la condenación de Fausto etcétera etcétera son las obras principales también hay producciones corales canciones material de toda clase este que habla nunca ha sido muy entusiasta de Berlioz pero evidentemente era un hombre de gran talento pero siempre vivió con continuas dificultades hogareñas así que se consiguió un amante era una cantante de segunda clase llamada María Rocío y bueno después Harriet murió en 1854 y él se casó con su amante María Rocío también tuvo problemas con sus colegas con el público francés los músicos de la antigua escuela se oponían a las innovaciones de Berlioz o las ignoraban había un un director Habenech con con quien tenía toda clase de peleas uno que le dirigía los estrenos y cometía a veces errores históricos errores históricos y algunos han dicho que Habenech saboteaba lo hacía propósito lo hacía propósito hay un 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 estreno este de una obra que le habían encargado a Berlioz que era el Requiem el Requiem se lo habían encargado como homenaje a los caídos en la revolución de 1830 y se estrenó con la dirección de Habenech y bueno no podía hacer mucho tampoco Berlioz porque era oficial todo y todo lo manejaban los tipos que le habían hecho el encargo así que a Habenech se lo habían encajado y Berlioz dice habla Berlioz dice yo supervisaba el grupo de tímpanos detrás de Habenech a los que él no podía ver cuando llegó el momento en que los instrumentos debían unirse al tumulto general Habenech bajó su batuta y después de extraer calmosamente una cajita de rapé procedió a sacar una pulgarada sacó un poco de rapé de la caja dice Berlioz yo había estado vigilándolo y en un relámpago giré sobre mis talones me puse delante de él delante del director de Habenech y alargando el brazo marqué los cuatro grandes compases del nuevo tiempo las bandas me siguieron dice y todo estuvo en orden cuando con las últimas palabras del coro Habenech advirtió que estaba salvado dijo Dios mío si usted no interviene estábamos perdidos lo sé contesté eso es lo que cuenta Berlioz lo que cuenta Berlioz hay algunos historiadores como Ernest Newman que dudan de que el incidente se haya sucedido pero se equivocan porque hay muchos que mencionan el error de Habenech y Berlioz hasta el último de sus días creyó que no era un error sino que Habenech había intentado sabotear durante la última parte de su existencia Berlioz se dedicó muchísimo a la dirección orquestal y tomó la batuta porque en realidad nadie parecía capaz o deseoso de dirigir la música que él había creado y bueno y así siguió él dirigiendo Marí también murió y también murió el único hijo que él tuvo enfermo y deprimido pasó la última parte de su vida esperando la muerte en un pequeño apartamento a que él mismo llamaba la cueva de Caliván intentó aliviar su dolor físico y emocional tomando opio y murió el 9 de marzo de 1869 en el velorio se tocó música de Cherubini de Gluck de Mozart y un fragmento de este requiem del que hablábamos recién que era del mismo de acuerdo con las noticias periodísticas el camino hasta el cementerio de Montmartre estaba bordeado por un público considerable este era Héctor Berlioz un gran músico y un gran enamorado atención aquellos que van a los teatros a molestar a las actrices porque a veces da resultado y uno se casa con ellas ahora bastante llamado al sufrimiento porque sufrió antes durante y después con este amor con Harriet bueno ese es el amor no es una carmesa esto por eso yo creo que hay que hacerle caso a nuestro discotecario que cree que es preferible que uno se ahorre los sufrimientos del amor del matrimonio y aún del noviazgo pero no puede vivir así vamos a escuchar entonces como un consejo tardío hacia Héctor Berlioz la canción que va a cantar Miguel de Molina y que se llama Compuesto y sin novio que va a cantar Gracias por ver el video.